Luego de estar en Boca de Todos, Isabela Acevedo, la chabelita, tenía más por contar. Así que la acompañamos y esto fue lo que nos dijo en exclusiva. De alguna forma igual terminaste dándole la razón a aquellos que decían que nunca iba a cambiar, que los tramposos descansan pero no cambian, que hay cosas que desde haber escuchado en estos tres años que has estado con él. Sí, pues, todo el mundo me podía decir, mi mamá, mi familia, ¿por qué no darle la oportunidad? Y yo decidí dársela a él, de repente no lo supo valorar o de repente quería estar con otra persona. Lo mejor hubiera sido que él me hubiera dicho, ¿no? Dijiste, hace un mes yo empecé a notar señales, ¿señales como qué? Un poco de distanciamiento. Él era amoroso, yo también, o sea, de lo más normal, de lo más normal. Pero... ¿Distanciamiento en qué sentido? En el sentido de que, pucha, él, por ejemplo, todo el día paraba entrenando, todo el día, el gimnasio era su prioridad. ¿Ustedes entrenaban antes en un gimnasio en San Borja? Pues, pobrecita, cuando te vuelvan a ver vas a padecer un tractor. Y él me dijo para entrar a ese gimnasio. ¿No es el gimnasio donde también entrena esta chica, Pamela? Sí, 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 sí. Bueno, que yo no sabía que entrenaba ahí, ¿no? ¿Hablaste también de que borraba conversaciones de WhatsApp? Exacto, sí, de algunas personas. Pero bueno, es... Ya ahí en su conciencia... ¿Ella? Es que yo, la verdad, yo me enteré de Sampa y después, yo... Este... Ni siquiera decía que sospechaba en ella. No, 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 la verdad te mentiría. ¿Pudorcía cualquiera en todo caso? Exacto, exacto. Este... ¿Él borraba... ¿Le hubo otras personas? Borraba, o sea, borraba las conversaciones con chicas y todo eso. Estando contigo igual tenía conversaciones con chicas y eso, y eso era una causa de pelea, de discusiones entre ustedes. También, eso fue uno de los motivos, exacto. ¿Tú le descubrías muy seguido las mentiras? De vez en cuando. Tú sabes, cuando una mujer a veces siente y quiere buscar, a veces se encuentra, y yo por eso prefería no ver, no... Para no... Porque quería estar tranquila, eso también. Tú dijiste, yo tengo pruebas. Esas pruebas podrían ser físicas, podría ser una llamada telefónica, podría ser una conversación de WhatsApp, una fotografía. Ese tema no, todavía no quiero decirlo, pero sí tengo una prueba. ¿Mifla sobre un reloj que tú has encontrado en su departamento? Bueno, hay muchas especulaciones. ¿Mientes en todo caso? ¿Eso no es verdad? Yo no desmento nada.